Bueno, sumar fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es aquella donde hay x en el denominador. Entonces, si tengo que sumar x partido 2 más 3x menos 1, aquí hay una fracción algebraica. He estado explicando sexto de primaria y en sexto de primaria explican que cuando hay que sumar fracciones con un número, lo primero que se hace es poner un 1 debajo del número, para que todas tengan denominador. ¿Por qué tú no las pones si lo has aprendido? ¿Por qué crees que es? Tú lo has aprendido así, lo has dado, lo has hecho. ¿Por qué se te olvida? Que esto lo has dado en sexto de primaria, esto que explico yo de poner un 1 cuando no hay... ¿Por qué se te olvida? A ti un montón de gente, vamos. Pues porque no le dedicas tiempo ni atención, ya está. Lo aprendes y lo olvidas, que es algo muy común en el sistema educativo actual. Se aprende para olvidar, para aprobar un examen y olvidar. Y eso no es educación, eso es otra cosa. Eso es... Lo que hay. Bueno, lo primero que hay que hacer es el mínimo con múltiplo de los denominadores. El mínimo con múltiplo de 2x y 1 es... ¿Qué es? ¿Cuánto es? Muy bien, 2x. Entonces, en cada lugar tengo que escribir una fracción equivalente que tenga el mismo denominador, 2x. Si aquí he multiplicado el denominador por x, el numerador también lo tengo que multiplicar por x y me queda x cuadrado. Estas dos fracciones son equivalentes. Si aquí he multiplicado el denominador por 2, para que sea equivalente, tengo que multiplicar el numerador por 2. Así que me queda 6. Y si aquí he multiplicado el denominador por 2x, este, el numerador, también lo tengo que multiplicar por 2x para que sea una fracción equivalente. Y una vez que las tres fracciones son... Perdón, tienen el mismo denominador, puedo escribir una fracción que tiene el mismo denominador y sumar los numeradores. porque solo puedo sumar partes si... No puedo sumar 2 tercios con 3 cuartos. Para saber cuántas partes son, tengo que dividir el objeto en las mismas partes y luego coger un número equivalente. Pues ya está. Esto es fácil, fácil. Hacerle 2 partido de x cuadrado más x más 1 partido 3... Uy, más... menos x más 1 partido 3x. El menos viene muy bien. Bueno, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de... x cuadrado y 3x? Muy bien. Entonces yo, aunque las escriba aparte, las escribo aparte para mejorar la explicación. Pero esto normalmente se hace en la cabeza que Parcola tiene. Entonces, si el mínimo común múltiplo es 3x cuadrado, si he multiplicado el denominador por 3, el 2 también lo multiplico por 3, me queda 6, que es una fracción equivalente a 2x cuadrado, pero tiene el mínimo común denominador. Y si para pasar de 3x cuadrado he tenido que multiplicar por x, el numerador también lo multiplico por x. Y me queda x por x más 1. Con lo cual, y al tener las dos el mismo denominador, puedo poner el mismo denominador y restar los numeradores. Y aquí viene el caballo de batalla de mucha gente donde se equivoca. ¿Por qué? Porque no está prestando la suficiente atención. Ni a las explicaciones, ni a los ejercicios. Cuando tú pones tu mente en una cosa es mucho menos probable que te equivoques. Yo primero, la gente lo hace y se equivoca. Yo primero hago la multiplicación. x por x, x cuadrado. Y x por 1, x. Y luego cambio el signo. Yo como no soy una mujer, no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, la hago una a una. Listo, calisto. ¿Te está enterando o no te está enterando? El c lo veo muy fácil y voy a hacer el d. x menos 3 partido de x más 1. Menos x partido de x más 3. Bueno. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? x más 3. ¿Por qué? ¿Por qué x más 3? Según tus cálculos. ¿En qué se basan tus cálculos? El mínimo común múltiplo, esto es un factor y esto es otro factor. Esto es un número. Este puede ser, por ejemplo, 4 y este puede ser 7. El mínimo común múltiplo de 4 y 7 no es 7. ¿A que no? Pues entonces no puede ser x más 3. No puede separar dentro de un monomio, no puede separar dentro de un monomio, de un polinomio de grado 1, las dos partes van juntas. x más 1 es un factor y x más 3 es otro factor. Entonces, el mínimo común múltiplo sería x más 1 por x más 3. Entonces, escribo una fracción equivalente a x menos 3 partido de x más 1 que tenga como denominador el mínimo común múltiplo de los denominadores o mínimo común denominador. Entonces, si multiplico el denominador por x más 3, el numerador también lo multiplico por x más 3 y lo mismo hago con la otra. pongo el mínimo común denominador en el denominador y si he multiplicado x más 3 por x más 1 el numerador para que sea una fracción equivalente también lo tengo que multiplicar por x más 1. De modo que tengo una fracción cuyo denominador es x más 1 por x más 3 y cuyo numerador es x menos 3 por x más 3 menos x por x más 1. Y ahora voy a hacer lo que hacen los descerebrados. los que están en el instituto para pasar el rato y no están concentrados en los que están haciendo. x cuadrado menos 9 y ahora ellos hacen x por x x cuadrado como tiene un menos delante le pongo el menos y x por 1 x como el 1 tiene un más delante pongo un más. Entonces, yo pondría en los institutos metralleta con cámara dirigida a la libreta de cada uno y cada vez que detectaran un error que mandaran una ráfaga de balas. Y ya está. Nos ahorraríamos mucho en en educación que ya que no se quieren gastar que hagan cosas útiles. El que no vale muerto y enterrado y ya está. Ese sistema iba a durar un día. Ya el segundo día ya podías quitar las metralletas y las cámaras. Pues ya no iban a hacer falta más. Menos x cuadrado menos x. ¿Por qué? Porque menos x por x es menos x cuadrado y menos x por 1 es menos x. y queda x cuadrado menos x cuadrado cero queda menos x menos 9 o menos 9 menos x que es lo mismo partido x más 1 por x más 3. Si el numerador quedara en una ecuación de segundo grado podría intentar factorizarla y simplificar. Pero este no es el caso. Fierme aquí.